¿Qué es la reunión con el presidente? Bueno, que hay algunos errores que hay que corregir, no solamente habilitó, sino también agradeció a los hombres que habíamos planteado el disenso con el gobierno, porque de esa manera habían podido encontrar un nuevo marco de debate que acercara las decisiones del gobierno a las necesidades populares y a las aspiraciones de la gente. En consecuencia, lo consideramos totalmente positivo este encuentro con el presidente. La participación del gabinete nacional en esta reunión con el presidente Menem, ¿sirvió para que ustedes tengan algún informe de la situación nacional, algún debate? No, 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 no. Los ministros se mantuvieron callados durante la reunión. Fue un mensaje del presidente, le reitero, para agradecer el esfuerzo de algunos legisladores, para agradecer el debate que se estaba instalando en el seno del partido gobernante y en el seno de la sociedad. Bueno, y con este agradecimiento finalizó este mensaje. Sí, por supuesto, se nos sugirió el apoyo a la propuesta de ampliación de ley de ampliación de los miembros de la Corte Suprema. Se charló, él conversó a partir de la continuidad del plan económico. Bueno, se marcaron que eran posibles corregir algunos rumbos, algunos errores, y bueno, eso ha sido realmente satisfactorio. No solamente por el mensaje en algunos puntos de él, sino a partir de la posibilidad que se va a ampliar de una conversación más directa con los actores sociales y los actores políticos a ver si podemos entre todos poner el hombro y salir con esta Argentina de esta crisis tan larga y tan profunda.